Estamos con el licenciado Mauricio Suleimán y sabemos que este sábado tenemos una celebración de 10 años de realmente una fundación que ha sido un semillero boxista. Ring Telmex del CEL nace por la gran idea e impulso del ingeniero Carlos Slim con mi papá, con José Suleimán, se sentaron a diseñar un programa para ayudar y darle ese apoyo a boxeadores que van empezando para cuidar sus cuestiones elementales para poder dedicarse al boxeo. De ahí han salido 15 campeones mundiales, incluido el Canelo Álvarez, Carlos Cuadras, el bandido Vargas, Oscar Valdés, grandes campeones y campeonas y pues es una gran celebración este próximo sábado. Oye Mauricio, este sábado lo hace estelar una mujer, una gran digna boxeadora que es Yvette, ahora la guerrera Otomí. La guerrera Otomí es nuestra gran campeona, busca su título mosca contra una boxeadora peligrosa de Norteamérica, Melissa McMorrow y pues sería difícil no reconocer el orgullo de ver que la mujer encabeza esta cartelera. Es un paso muy importante para el boxeo femenil, es una demostración del valor que tienen ellas dentro del boxeo y es una cartelera llena de emociones. Quiero agradecer al sparring por ser parte tan importante de nuestra comunidad del boxeo y son el número uno. Muchas gracias. Muchas gracias.